¡Oh, sí! ¡Detente, detente! Ponte el cinturón. Aquí las celebridades cumplen los sueños. Esto es tuyo. Las estrellas de Hollywood aceleran a fondo. Con Ant Anstead y Christy Lee para remodelar vehículos increíbles. ¡Oh, por favor! Remodelaciones con celebridades. Edición Autos. Para ti. Episodio estreno, martes a las 10. En el mes del coche, solo en Discovery. ¡Gracias!